En el marco de la visita de la Agencia Nacional de Noticias TELAM a Tierra del Fuego, se firmó un acuerdo con la gobernación y 169 convenios con medios locales. Con Radio Activa de Ushuaia se firmó el convenio número 7.000. Como medios públicos, integrarnos también a esta red, somos la única provincia que tiene dos canales públicos, más una radio también del Estado, nos va a permitir primero liberarnos de algún tipo de información que nos llegue a través de otras cadenas o de otras proveedoras de ese servicio y en un punto hacer que llegue la información de Tierra del Fuego, también queremos que nuestras notas, que nuestras noticias lleguen a esta red y que el resto del país entere lo que pasa de Tierra del Fuego a través de nuestra propia voz. Me parece que esa es la idea de federalismo en serio que plantean estos convenios y estos encuentros y nosotros por supuesto que los suscribimos con el mayor de los placeres. Creemos que esto es un aporte muy importante para la provincia y fundamentalmente para los medios de Tierra del Fuego que a veces estamos tan alejados de los medios nacionales y no sé si tanto de Buenos Aires, sino digo del resto de las provincias del país. Yo creo que esto es realmente una... Creo y estoy convencido que es un servicio informativo totalmente federal que nos va a prestar un servicio indispensable en la provincia de Tierra del Fuego. El convenio en realidad nos beneficia desde el punto de vista que nuestros programas, o sea tenemos pocos programas informativos, pero los programas informativos que están van a tener acceso a la información inmediatamente. Eso es lo que a nosotros nos beneficia y mucho porque podemos estar compitiendo con las otras agencias de noticias, incluso los otros programas periodísticos de la ciudad de Usaya. Nosotros desde el punto de vista de noticias locales tenemos un servicio como todo canal de noticias, más tenemos producciones de otros programas que generan noticias culturales, noticias regionales, mucho que ver a la parte turística o a la venida de la temporada turística, que nosotros somos una ciudad que tenemos un gran ingreso por la parte turismo y eso a nosotros poder hoy llevar esas noticias o esa información a un nivel nacional, ya sea a Buenos Aires o al resto del país, a nosotros nos va a ser de mucha importancia y de una influencia interesante para hacer otras cosas. La verdad que es muy interesante darle una óptica federal a la comunicación que todas las provincias puedan estar entrelazadas entre sí. Como te decía recién, la información a la que el ciudadano o el vecino común puede acceder es sumamente importante, sobre todo para tener una óptica fehaciente y objetiva de la realidad que vive la Argentina. En Tierra del Fuego vamos a firmar el convenio número 7.000. La agencia inició, cuando se inició esta gestión, había 450 convenios con medios de comunicación. Hoy, después de recorrer más de 50.000 kilómetros en la República Argentina, nosotros llegamos a Ushuaia a firmar el convenio 7.000. Nosotros lo que intentamos, o a los que aspiramos, digamos, es a través de todo este proceso de la federalización, generar un cambio cultural, de hecho, que la noticia le llegue a los medios concentrados, le llegue en el mismo momento que le llega al último de los compañeros que tienen un medio de comunicación acá en Ushuaia, es una transformación cultural.